después de una buena espera tras el capítulo anterior del manga de super el manga 67 nos había dejado con varias cuestiones en cuanto a lo que sería de lo que se trataría y en qué se centraría la nueva saga llamada el arco del superviviente granola pues como lo vimos granola habría llegado a la nave donde se encontraba el cuerpo destruido de 7-3 y la pregunta era para qué y con qué intención quería recuperar al androide y ahora parece que por fin con el nuevo número del manga podremos deducir y pensar qué es lo que nos contará este nuevo arco de dragon ball super pues si el hecho de la apariencia de granola ya no se hacía pensar mucho sobre su origen e intenciones parece que los ya acostumbrados borradores del nuevo número del manga nos lo mostrarían explícitamente y es que después de una larga espera estos borradores nos dejan ver las primeras páginas que darían comienzo a esta nueva saga en este año 2021 logrando ver en parte la primera imagen de esta saga en el manga en una manera para presentarla y lo cual nos dejaría ver una ciudad o más bien una civilización siendo aniquilada por naves que podemos pensar se tratan de tropas del emperador freezer destrucción muerte desesperación mientras vemos como alguien corre para refugiarse ante tal asedio corriendo hacia un edificio mientras unas cuantas siluetas gigantes además de seguir con la destrucción parecerían acercarse lentamente revelándose así un gigantesco zaru con cierta cicatriz en la mejilla y que nos mostraría que solamente sería una pesadilla o un recuerdo terrorífico a lo que tal parece es el pasado tormentoso de granola una invasión por parte del ejército de freezer en la época en la que los saiyajins y el mismo bardock seguirían bajo su mandato y como lo sabemos los saiyajins serían los devastadores perfectos de planetas y también de civilizaciones al tener la habilidad de transformarse en osaru y tener un poder destructivo y que al parecer en una de esas tantas batallas en las que participó bardock se encontrarían del planeta y a la especie de granola erradicando a todos a excepción de uno esos recuerdos y pesadillas para granola se mantienen a pesar de que conoce el destino de la raza que los destruyó pues los saiyajins y el planeta vegeta habrían sido destruidos por un asteroide y además desde que freezer murió o eso es lo que tendría en mente su ejército había decaído bastante claramente desconociendo el retorno del emperador a la vida pero aún así esos recuerdos se mantienen y no sabe por qué y de cualquier manera tras conseguir a 73 algo estaría tramando con el androide que no se nos muestra por el momento pero podría darnos a la idea de por dónde irán los asuntos en esta saga o eso podemos pensar pues cuando granola conozca la existencia de los dos saiyajins sobrevivientes y por supuesto al hermano de vegeta que fácilmente puede aparecer en esta saga como un objetivo de granola pero goku y vegeta podrían ser los principales objetivos de éste además de ser una posibilidad la tierra al estar habitada por cinco saiyajins más además con la obtención de 73 cómo es que entraría en el plan de granola tal vez creando un ser con el objetivo de eliminar por completo a los saiyajins de la existencia inclusive al mismo freezer algo que me huele mucho a lo que vimos en dragon ball gt pero esta vez con la raza de los cerealians la cual es la raza de granola en lugar de los sufrujins y con baby siendo creado en base al cuerpo capacidades y por qué no poderes que tal vez mantendría 73 tras su paso por el planeta tierra y al sobrevivir a la absorción de moro tal vez todos esos rumores sobre la canonización de dragon ball gt se hagan realidad después de todo y además recordando que broly se encuentra en algún lugar del universo si no es que seguiría aún en el planeta bampa podríamos verlo como el primer objetivo de granola y además después de ver la aparición de bardock como saru en esos flashbacks el solo hecho de que goku se parezca a su padre y si granola logró ver a bardock más allá de los saru sería motivo suficiente para desatar la ira de granola hacia el saiyajin criado en la tierra muy parecido a broly durante su película en los 90 con ese odio irracional a kakaroto además pensando que goten también es muy parecido a goku y por ende a bardock este sería un muy buen motivo para cambiar de look una gran amenaza para los saru se estaría acercando y más pues incluso en el mismo planeta de bills goku estaría ayudando para lograr hacer que duerme el pez oráculo que a palabras de wiss el hecho de que esto suceda significa que algunos malos acontecimientos estarían por ocurrir en el futuro dejándonos con esta gran idea de que al parecer dragon ball gt o una buena parte y creo las mejores partes de gt estarían por ser canonizadas aunque no lo esperaba en esta saga sin embargo ahora que goku no sólo logra activar el ultra instinto señal a voluntad sino también la forma perfecta de la doctrina egoísta sería muy difícil ahora encontrar a un enemigo lo suficientemente fuerte o habilidoso claro para poder enfrentar al usuario de la técnica de los ángeles y dejándonos con unas imágenes donde podemos ver a goku entrenando junto con wiss usando el mismo ultra instinto mientras que vegeta solamente se mantendría observando aunque quien sabe 73 con el poder de merus podría ser aunque claro no podemos suponer o afirmar nada hasta poder ver el capítulo completo pero todo esto en estos borradores nos deja pensando que realmente esto ocurriría en esta saga y más que nada si pensamos en esos supuestos rumores tal vez dragon ball gt se vuelva canónica finalmente tú qué opinas sobre estos borradores que hasta este momento han sido los más reveladores que hemos visto desde lejos baby estará más cerca que nunca y cuál será el plan completo de granola una semana para poder ver el capítulo completo que estaré trayendo y analizando aquí en este canal además de unas cuantas teorías sobre lo que puede ocurrir en el futuro de esta saga y tal vez en el futuro de dragon ball super así que te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de dragon ball un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión